Armando nuevamente la historia de Coatzacoalcos. Vota este 7 de julio por Rotter a la presidencia municipal. Cruza el águila por los candidatos de Movimiento Ciudadano. Armando en Coatzacoalcos empezaremos la nueva historia. Pues con tu voto habrá buen ruido. Te atenderemos como a ninguno y yo contigo resolveremos. Hoy te lo digo, lo que dejaron en el olvido es tiempo a coro. Dice la gente, ya merecemos buen presidente. ¿Qué decides tú? Que no te engañen más. Por Rotter ve a votar. ¿Qué decides tú? Que no te engañen más. Por Rotter ve a votar. Armando, armando a Coatzacoalcos. Con Rotter se puede hacer. Yo votaré por él. Se enciende el ánimo de la gente. Con Rotter nos va a ir bien. Por él, 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 yo votaré por él. Yo votaré por él. Armando en Coatzacoalcos empezaremos la nueva historia. Pues con tu voto habrá buen ruido. Te atenderemos como a ninguno y yo contigo resolveremos. Hoy te lo digo, lo que dejaron en el olvido es tiempo a coro. Dice la gente, ya merecemos buen presidente. Entiéndelo, que hoy decides tú. Entiéndelo, que no te engañen más. Entiéndelo, por Rotter ve a votar. Entiéndelo, que hoy decides tú. Entiéndelo, que no te engañen más. Entiéndelo, por Rotter ve a votar. Era el ganador. Armando, armando algo a trajo algo. Con Rotter se puede hacer. Yo votaré por él. Se enciende el ánimo de la gente. Con Rotter nos va a ir bien. Yo votaré por él Yo votaré por él Armando nuevamente la historia de Coatzacoalcos Vota este 7 de julio por Rotter A la presidencia municipal Cruza el águila por los candidatos de Movimiento Ciudadano